Amanecer de Reyes 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 estas bendiciones o estas sorpresas que el universo te va a estar dando. Vamos a decirte también qué es lo que se va a estar quedando atrás y, bueno, por supuesto, qué es lo que viene. Cariño, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de las notificaciones. Bueno, te repito las infinitas gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, Scorpio. Bienvenido, cariño. Vamos a ver, mi vida. El canon que te está acompañando en este momento. Han salido dos. Y esa es la carta del carro y la carta del mundo. De entrada te están diciendo que te prepares para un posible viaje. Aquí son dos cartas que apoyan los movimientos, los viajes, cambio de ciclo, renovación de tu fuerza interior. Pudiera ser también que emprendas en un negocio propio, pero que tú tengas estos dos arcanos apoyándote. Fíjate, la lectura de hoy se trata de las sorpresas que va a traer el universo con esta luna nueva, los cambios que van a venir, esos regalos. Y aquí me están hablando literalmente de un posible viaje o un cambio de ciclo que ya está teniendo lugar en ti. ¿Por qué? Porque hay algo que ya tú has aprendido y es momento de pasar a una nueva etapa de tu vida. Es como si ya tú dijeras, superé un momento de frustración, un momento para cada uno va a ser diferente, complicado, ta, ta, ta. Y tomo el control de mi vida y el universo te dice, bueno, ya estás lista o listo, ahora te traigo el cambio. Ahora te traigo este nuevo ciclo porque ya aprendiste todo lo que tenías que aprender de tu historia o de tu etapa anterior, ¿vale? Así que son dos arcanos superpoderosos que están entrando, como digo yo, con el pie derecho. Vamos a ver qué es lo que se va quedando atrás. Recuerda que al final te voy a estar dejando la frase para que repitas durante 21 días, en la mañana al despertarte. Una frase no es como un decreto. Repites, en la mañana al despertarte, al mediodía y antes de dormir. Si lo quieres, pues, incorporar junto a otros que tú hagas, perfecto, no pasa nada. ¿Qué es lo que se está quedando atrás? Uy, 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 uy. Fíjate, ¿cómo se queda atrás? Una persona... Ay, me encanta esto. Mira, ya tú sabes. Y aquí hay una persona, o que te ha mentido, o que te da una cara que no es la que realmente te muestra una cara, pero realmente siente otra cosa. Y siento que esta persona pudiera estar siendo obstáculo, seas consciente o no, le identifiques o no, y esta persona ha sido como un obstáculo en el camino para tu felicidad, ¿vale? Esta persona o te ha deseado mal, o te maldice, o está pendiente de tu dolor y cuando tú lloras o la pasas mal, esta persona te muestra por delante que sí que lo siente, que la pasa mal junto contigo, y por detrás se está riendo, me mortifica muchísimo la energía de las personas así. Y por delante también puede haber, ¡ay, qué guapa, qué guapo! riéndose y por detrás se está riendo, pero de tu desgracia, o está deseándote mal. Y hay personas así. Desafortunadamente, hay personas así. Yo realmente me molesto muchísimo cuando veo personas que en vez de enfocarse en lograr con su vida un mejoramiento, un avance, no, quieren hacer, tener sus triunfos o sentirse bien ellos a base de ver mal al otro, o poner zancadillas, o hablar mal de esa persona a sus espaldas. Esto se va de tu vida. Fíjate cómo aquí cayeron las cartas así. Es decir, tú le das la espalda a esta persona. Independientemente de que le reconozcas o no, te vas a liberar de la energía de esta persona. Amén. Te vas a liberar de la energía de esta persona y vas a empezar a avanzar. Entonces ya con el horizonte limpio, siento que esta persona quedándose atrás su energía, no sé si te muevas para otro lugar, si te mudes, y la energía de esta persona ya no tenga tanto efecto sobre ti, que aquí tú empiezas a ver tu horizonte como con más luz. ¿Vale? Quiero sacar otra carta sobre lo que va a estar entrando, lo que va a estar llegando. Recuerda que esto es energía. Fíjate lo que viene. ¡Oh! Y en la base se queda el valor y la armonía, el activo para ti. Vamos a ver la carta que le sigue, la inocencia. Yo siento que aquí tú vas a conectar muy fuertemente con una persona que tú o le has estado atrayendo mentalmente o que, a ver, aquí hay como muchas ilusiones, como si le estuvieras, ay, como se dice esta palabra, como ensoñaciones, mucha fantasía con esta persona, como si estuvieras visualizando y fantaseando con esta persona. Cariño, yo no siento que esta persona no vaya a materializarse. Todo lo contrario. Para mí es que, a pesar de todos los obstáculos, que por energías malignas de personas que consideran tus enemigos porque no te quieren bien. ¿Vale? Porque, a pesar de todo eso, y gústele a quien le guste y pesele a quien le pese, tú floreces. Fíjate cómo sobre esa piedra, que obviamente no tiene condiciones apropiadas para que esta flor crezca, no solamente creces tú, floreces tú, sino que no estás sola, ni solo. Esta persona con la que tú te has estado proyectando, con la que quizás has estado fantaseando, sí la vas a poder lograr. Sí lo vas a poder lograr. Para mí esta unión sí se da. De alguna manera aquí te están diciendo no te rindas, que podrás ir avanzando poco a poco, pero si tienes el valor de resistir, tus ilusiones se pueden llegar a manifestar. Mantente firme con tus ilusiones. Esto es un mensaje muy claro. Mantente firme con tus ilusiones. Da igual si le gusta otro o no, si te dicen tonta, tonto, tú estás ilusionándote por gusto, da igual. Mantente firme. La carta del valor es la misma energía de la fuerza, ¿vale? Coraje, fuerza, resistencia. A pesar de los encontrones que tenga la vida, tú te mantienes firme con lo que quieres y lo vas a ver. Quizás eso es lo que ha hecho que esta persona se quede atrás porque tú no te has rendido. Y el universo dice, vale, tú no te has rendido, pues ahora te lo vamos a dar. Vas a tener una nueva oportunidad, vas a tener un nuevo ciclo en tu vida y vas a ver todo lo que tú quieres manifestado. Cariño, vamos a pasar ahora a pasar a economía y amor, tu evolución energética, sorpresas que puede traerte el universo con esta luna y regalos que te puede traer. Fíjate, me mostraron una decepción que para mí tiene que ver con esa persona que no me muestran si es de amor o qué cosa es porque también pudiera ser que es una persona con la cual tú has estado creyendo que podía haber algo y es una persona que... pero no siento que sea pareja. No te puedo engañar. No siento que sea una persona traicionera que esté contigo o que esté cerca de ti o en tu entorno amoroso. No. Le siento como un compañero de trabajo, como un vecino, como un supuesto amigo, incluso para muchos puede ser un familiar. Pero no siento que sea tu pareja o tu persona. Pero si es alguien que te ha estado poniendo energéticamente obstáculos, incluso físicamente, pudiera estar hablando a tus espaldas para no verte triunfar. y se va a quedar con la cara. Tu evolución a nivel energético. Tienes que saber que vas a estar lidiando con... Vas a estar lidiando con una posible decepción. Mira, en la base hay un rey de oro. Aquí, ¿recuerda? Y una reina de oros. Bueno, 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 rey y reina por el otro lado. Te voy a decir algo. Puede que esa persona y tú se hayan estado proyectando uno al otro. Si se conocen o si no se conocen. Porque no sé las personas que van a entrar a ver esta lectura. Vamos a ver en el aspecto amoroso. Cuando llegue el momento. Ahora, a nivel energético. En primera, tienes que saber que tu intuición va a estar a mil por hora. Escucha tu intuición. ¿Vale? Y con el dos de copas aquí lo que veo es que a nivel energético tú empiezas a fluir. No sé si tú en algún momento has dudado de que realmente se pueda dar la conexión con esta persona. O si era de estas personas que dice ¡Ah! El amor. El amor no existe. Pero en el fondo tu intuición, tu corazón te decía si existe. Tu persona sí está. Ten calma, ten paciencia. En este momento puede... Y para algunos puede ser que tú hayas intuido acerca de esa persona. O que intuyas que esta persona que tú conoces en el plano amoroso puede ser tu alma gemela. O puede ser tu amor por destino. O que sea esa persona con la cual tú te hayas estado ilusionando o que hayas estado atrayendo mentalmente. ¿Vale? Para tu intuición ojo y cuidado porque va a estar súper. Vamos a ver qué más quiere aclararnos el tarot con respecto a evolución. Te digo que también tú vas ganando equilibrio en tu vida. Al escuchar también más es como si estuvieras madurando a nivel energético y ya te tomaran las cosas más con calma y eso te ayudará a dar pasos más concretos, pasos más seguros. Analizándolo primero, dejándote llevar mucho por la intuición pero también por las emociones. sí, señor. La justicia. Para mí que tú también estás entendiendo que ese tiempo quizás de posible pausa ha tenido su propósito y que por fin madre mía y por Dios somos sacerdotes aquí. Fíjate tu evolución espiritual tu evolución. Aquí sigue saliendo esta persona, este rey de de oros. Vale. Clarifíquenme aquí la carta del colgado en este momento porque yo siento que tú has tenido tu momento de pausa o de parón pero ahí has tenido la oportunidad de entender que que la unión con alguien o que lo que has vivido respetando el tiempo divino no ha podido ser y que a partir de ahora es como el entender que existo hay que respetar los tiempos divinos y si no ha sucedido hasta ahora por alguna razón será. Claro que sí. La carta de la estrella y el caballero de oros. Sí, es como que ahora las cosas se están alineando por destino para ver este sueño cumplido. La carta de la justicia y el sumo sacerdote. Fíjate cuántos alcanos mayores. La emperatriz. Vale. Eh, perdón. La suma sacerdotisa. El colgado. La estrella. La justicia. Y el sumo sacerdote. Que con el sumo sacerdote ya te estoy diciendo que tu nivel de espiritualidad y no sé si tú lo estés identificando o si lo estés creyendo pero créeme si tú le llamas a lo mejor madurez emocional créeme que el universo está aquí directamente haciéndole así a tu cabecita y así a tu corazón para hacerte llegar mensajes que son los que te pueden estar dando esta fuerza tan poderosa para tu ilusión. Sí, está bien. Mi ilusión sigue firme. Mi ilusión sigue ahí. Y hasta que no lo vea cumplido no voy a parar. Que el universo lo trae al fijo. Que sí, que sí. La justicia y el ofante. ¿Vale? Todo lo que tú quieras se va a cumplir. Todo lo que tú has estado añorando se va a cumplir. Claro, esta energía es de ahora sé lo que está pasando pero sé que viene a partir de ahora que hasta ahora no ha sucedido. Que todo lo que yo he vivido es para que de cara a mi futuro o un futuro obviamente no lejano se pueda materializar. Pero es esa tranquilidad de decir vale no ha pasado en ese momento porque así ha tenido que ser pero viene yo sé lo que tengo que hacer ahora tengo que mantenerme firme es esa madurez que te ayuda a equilibrarte a entrar en balance te veo reconectando con tu ilusión esa ilusión tú no le vas a bajar el nivel ni un tincito así tu espiritualidad creciendo tu balance tu equilibrio creciendo conectado con tus emociones con tu intuición a mil por hora como te dije y en paz con lo que el universo te está mostrando en este momento recuerda cuando nosotros violentamos ese tiempo el universo nos dice o Dios nos dice ah vale tú quisiste ir por ese camino más corto pero al final te vas a encontrar con un obstáculo que no depende de mí yo no te pongo el obstáculo pero tú por tratar de no esperar con paciencia te vas a encontrar un obstáculo y al final el tiempo mío era el indicado para ti y no necesariamente para todos va a ser esta situación de que tú hayas apresurado las cosas puede que te hayas desesperado por la espera pero no necesariamente de que te de que hayas violentado el tiempo divino puede que desesperándote quizás hayas estado con otra persona que no sea la que el universo realmente quiere traerte como como regalo o como bendición vale pero bueno el asunto es que tu sabiduría interior va a estar creciendo a niveles que tú no te lo habías imaginado por eso la energía del valor tan fuerte que es quien te permite resurgir como el ave feliz mi amor vamos a pasar ahora a economía vamos a ver mis niños de Tauro economía que le viene que sorpresa viene en cuanto a economía wow bueno pues que viene mira es cierto que esa carta no me está hablando necesariamente de abundancia económica pero ojo y aclararemos con el otro tarot es más quiero pedir otra carta no 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 son muchas una carta más por favor el carro se repite una vez más para ti tu intuición te guiará yo te iba a decir mira tu intuición te guiará el ermitaño a tomar la decisión correcta ese es el problema que tú en este momento vas a saber qué camino tomar qué dirección tomar otro arcano mayor se repite una vez más la carta del carro y te está diciendo el camino tú lo vas a elegir pero con sabiduría lo vas a pensar lo vas a analizar y cuando des el paso va a ser a paso seguro no no quería decirte déjate guiar por tu intuición si te hacen algún ofrecimiento si te tienes que trasladar para otro lugar escucha tu corazón escucha tu intuición no quería adelantarme pero pero no corroboro el carro tu economía despega y ojo una cosa más tu economía puede estar atrayendo a tu vida a tu hilo rojo del destino trae celebración trae una unión con una persona también para que sepa obviamente no va a ser para todos pero el trasladarte hacia otro lugar aceptar alguna otra oferta o este cambio energético que tú estás teniendo te trae mira comunicaciones te trae el encuentro también pudiera ser una persona con quien el destino te esté uniendo puede ser en el amor o pueden ser amistades pero como me muestran hilo rojo puede ser que te encuentres con esa persona que tiene que venir por destino a raíz de este movimiento tuyo porque me sale justamente aquí puedes incluso aunque no me estén mostrando que aquí vayas a conocer a esta persona la persona que va a compartir contigo tu vida ese amor que va a estar llegando vas a poder con esa persona incluso crear estructura familiar tu propia economía también te va a permitir poder formar un hogar tener quizás casa propia casarte ¿vale? quiero que me clarifiquen aquí este dos porque puede que en principio tú te veas un poquito con este ofrecimiento si te veas un poquito en plan ¿qué hago? tengo que irme de aquí qué decepción ¿vale? no va a ser fácil esta esta decisión pero te lo vas a pensar y yo siento con el sumo sacerdote en la base y la rueda de la fortuna que esta comunicación este ofrecimiento te va a venir muy bien no me muestran dinero en este momento no te puedo decir ¡ay! que viene mucho dinero para ti no siento sí ¿por qué? yo te puedo decir ¡ay! así con esa carta del carro ¡ay! que vas a tener mucho dinero no, no, no yo te tengo que decir que aquí no veo plata no veo dinero lo que estoy viendo es una decisión que tú tienes que tomar que la tienes que pensar muy bien porque esto va a atraer o viene de parte de una persona que te ha puesto el destino en el camino o te está acercando a esta persona o aquí hay una decisión importante que tomar en principio te puede costar muchísimo pero yo veo que tú lo vas a analizar y vamos a clarificar si lo aceptas si lo vas a estar aceptando o no obviamente esto puede variar para mí es un sí la emperatriz y el caballero de bastos es un sí el rey de bastos para mí esto es un sí y me vuelven a mostrar o puede ser tú tu propio jefe o jefa o esta persona quiere algo contigo aunque tú no le hayas volteado a ver pero esta persona sí quiere algo contigo esta persona tú no le eres indiferente ¿vale? y puede ser que vaya a ser tu jefe o tu jefa o puede ser que hagan negocios juntos ¿vale? o que hagan algún emprendimiento juntos porque esta energía me está diciendo de que es algo bien bonito algo que tú puedes llegar realmente a amar y que a mediano plazo te puede dar abundancia económica porque son noticias muy favorables pero lo que siento es que estarás en el momento y te llega de sorpresa ojo puede que llegue esta persona y te diga mira tengo tal ofrecimiento pero hay que viajar hay que moverse y a ti te cueste un poquito porque tengas que dejar cosas atrás te están diciendo hazlo porque van a tener vas a tener resultados muy positivos para mí tú le vas a estar diciendo que sí obviamente es tu decisión como dueña o dueño de tu vida vamos a pasar ahora cariño al amor 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 para mis niños uy vale vamos a ver el amor aquí en el amor se va quedando atrás tú cortas definitivamente le das la espalda bueno aquí veo dos cosas o le dejas atrás a una persona que es muy tóxica una persona complicada una persona que te digo que le das la espalda por la energía que veo de esa reina también puede ser que estés tomando una decisión con respecto a esa persona aquí puede ser o una persona complicada difícil puede ser una persona de signo tierra virgotauro virgotauro no siento más aquí escorpio madre mía capricornio pero lo que siento es una actitud decidida de tu parte de cortar con esta persona como que le estás dejando atrás fíjate como le das la espalda a la energía de esta persona puede ser de pensamientos de esa persona no llega el amor no es para mí no no yo te veo a ti decidida ahora vamos a preguntar vamos a preguntar pero yo te veo a ti tomando tu espada sí puede que te cueste puede que te dé un poquito de dolor pero después puede estar llegando una nueva oportunidad en el amor en el trabajo acuérdate que vimos a un rey de bastos puede ser que te esté llegando otra personita ¿vale? en la base se queda la estrella una comunicación muy bonita que te hace ilusionarte otra vez pero no nos vamos a precipitar siento que vas a estar cortando con todos los negativos que haya cerca de ti incluida una persona o puede ser literalmente a una persona de este elemento de este signo zodiacal no tiene que ser ¿eh? la emperatriz por tercera vez creo que fue segunda tercera vez la torre esta se quiso voltear madre mía el emperador una más y el rey de bastos una vez más ¿qué te dije? que este rey que te veía fíjate como había salido en la parte de economía este rey así para mí que tú vas a conocer a alguien en tu nuevo trabajo que esta persona que se las daba de o tu pareja puede ser que esté que esté habiendo problemas con tu pareja que haya una decisión que tomar o por la llegada de alguien más vamos a ver verifíquenme esa torre ¿de qué se trata esa torre? como que no respete tampoco tu independencia yo te veo a ti en un cambio aquí tan pero tan grande déjame ver esta que se quiso voltear el rey de cinco de espadas dejándole atrás a todo lo que te impida avanzar vale una más y abogando por el amor y por la sanación ahora este emperador porque me muestran dos energías masculinas y una femenina a ver ay Dios mío Scorpio obviamente esta situación no va a ser para todo el mundo aquí puede que haya un matrimonio que se esté alejando un matrimonio que se esté rompiendo y no tiene por qué ser un matrimonio tiene que ser el vínculo con una persona que tú creías que era tu persona perfecta y conozcas a alguien más que realmente sea lo que tú has estado buscando vale también me dicen que para algunos de ustedes la persona que podría ser como como su jefe próximamente se a ver se transforma esta conexión para hacer algo más pero aquí para mí si hay una relación que ya podía tener cierto nivel de compromiso que se deshace clarifiquenme este rey ay Dios o no respeta si es que esta persona este este rey de fuego puede ser una persona del signo Aries Leo Sagitario aunque el emperador realmente muestra el signo de Aries para mí es una persona que sí va a tomar acción ojo que para muchos puede ser que hay alguien aquí que se pone las pilas cuando ve que te puede perder eso también puede ser una persona que ve que se le está desmoronando que tú estás para lo tuyo que tú sigues firme hacia adelante y esta persona dice oh tengo que ponerme las pilas pero es que siento que esta energía es como de trabajo como que vas a tener algún vínculo con esta persona en el que vas a crear proyectos con el que vas a estar tratando asuntos más allá del amor por eso te digo que pudiera ser un compañero nuevo de trabajo una persona que conozcas nueva denme otra carta para este emperador ay Dios madre mía el tarot revela cada cosa eh sí pudiera ser que aquí se estén dejando atrás a una persona a la energía no tiene que ser necesariamente una persona porque puede que tú hasta ahora hayas estado unida o unido a una persona esperando por una persona proyectándote en una persona como la persona perfecta y realmente te des cuenta que no es lo que tú creías para mí puede que le estés eh haciéndole frente a esta situación de que se está derrumbando una conexión con alguien y entonces te abres a otra conexión te hablo de conexiones no necesariamente de personas porque puede que la nueva persona que llegue y tú simplemente tengan el feeling o la energía pero a fin pero que todavía no hayan llegado a nada ¿vale? o que tarde un poquito en llegar sin embargo fíjate como me cambian de una pareja donde veo un poco la energía complicada difícil de un poco de rivalidad con la carta de la torre se puede estar rompiendo me muestran la emperatriz y el emperador y en el medio la torre quizás aquí el amor está faltando esté la conexión esté la no sé haya una conexión pero falta algo falta sentimiento que lo vas a estar encontrando en otra persona ¿por qué? porque aquí veo ahora la pareja de reyes de copas una persona que realmente te corresponda y me lo están diciendo aquí en estas cinco cartas esta ruptura sucede para que tú te comprometas con alguien más para que tú encuentres a esa persona tú estás en un estado de evolución y madurez muy superior la persona con la cual tú estás lidiando o que está en tu energía esa persona primaria ya no está en tu misma vibración entonces quizás se te dé esta nueva oportunidad o este nuevo ciclo para que conozcas a la persona que sí te va a corresponder que sí esté realmente proyectándose fielmente contigo y te digo que a veces tú le pides al universo ay que yo quiero a esa persona que me ame pero estás con alguien que no te va a poder dar lo que realmente tú estás pidiendo entonces ¿qué hace el universo? provoca la ruptura entre tú y esa persona a nivel energético o a nivel tangible físico para que tú entonces puedas conocer a esa nueva persona que puede llegar a formar pareja compromiso y que realmente esa persona pueda darte un balance entre lo que tú le das y recibe ¿vale? recuerda puede ser un compañero de trabajo o una amistad o que le conozcas por otros asuntos y no necesariamente una persona que venga directo a ti huy a darte a decirte mira quiero una relación contigo es como si fueran a empezar como amigos y después las cosas van cogiendo otro nivel ojo no va a ser fácil la ruptura con esta persona los recuerdos puede que todavía estén por ahí haciendo su trabajito pero la energía del del 5 mira me dicen un mensaje la magia se rompió recuerda esta frase la magia se rompió no sé si es que aquí esta persona anterior con la que se va a romper un vínculo hizo algo para de alguna manera tenerte como endulzada o endulzado con él o ella esta magia se va a romper vale yo nunca doy estos mensajes sobre magia negra ni nada pero me dirigieron directamente a la carta del diablo con la espada y me dijeron ese mensaje la magia se va a romper vale ese es el universo ya que dice basta de tener a esta persona retenida porque tiene que vivir otra vida que no es la que está viviendo al que le sirva felicidad ya por fin te liberas de esa energía bloqueadora puede ser puede ser esta persona maliciosa que te comenté al principio que haya estado haciendo algunos hechizos o maldiciéndote para bloquearte tu camino y esto se rompe ahora y puedes avanzar de verdad con una persona que esté afín contigo y aquí el pasado se corta y se deja atrás aquí hay mucha persona que le va a picar que tú triunfes pero bueno que se rasque da igual lo importante es que tú logres esta liberación quiero recordarte los alcanos que están aquí para ti antes de pasar a los oráculos el carro y el mundo el universo aquí está obrando para ti contigo y para ti ay que bonito ay me emociono si ves que que me emociono mucho es porque porque estoy metida totalmente en la energía mensaje del oráculo para ti quiero dos cartas y aquí están uy gracias charoita protección espiritual que te digo dios y tu ángel de la guardia te cuidan y te protegen física emocional y energéticamente y siento que ese ay tengo la piel chinita si no tuviera tanto abrigo te iba a mostrar como tengo la piel tú estás protegida o protegido de que también contra ese maleficio que te pueden haber provocado esa persona para para no permitirte avanzar y el otro mensaje rubí bendice tu corazón busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón si cura tu corazón para que estés disponible totalmente emocionalmente para ti para la nueva persona que vayas a conocer o que estés conociendo y en la base se queda tan sanita estás preparado para volver a amar tu corazón se ha curado quiere decir una vez tú hagas este proceso de sanación o de curación va a ser bastante acelerado esto no va a ser un proceso de ay me paso tres años esperando no esta sanación y recuperación es rápida porque te dicen tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar así que déjame activar estas cartas también para ti y un último mensaje yo siempre digo un mensaje y al final saco cinco o seis cartas pero bueno todos los que vengan bien para ti el primero los ciclos amén los ciclos que te puedo decir el ciclo este tu hortuoso complicado oscuro triste de tanta espera y se acabó mi vida se acabó en la base se queda aires de cambio mudanzas mudanzas la colaboración creativa vas a tener apoyo del universo puede que también de una persona pero sobre todo del universo para que logres algo siendo más a nivel económico pero bueno aires de cambio mudanzas traslados nuevos trabajos nuevas casas uy la activo para ti un mensaje más por favor una mano amiga no hay nada más que decir esta persona va a estar llegando en plan amigo pero puede ser el amor de tu vida perfectamente o puede que sea sencillamente un alma gemela pero en plan te ayudo a salir de donde estás te ofrezco un nuevo trabajo en la base se queda poder superior la cara amable de la vida y una más por aquí los pilares en este momento estás reestructurando los pilares de lo que va a ser tu vida mañana estás en una transición de cambios profundos que van a definir tu vida de lo que fue tu pasado de lo que va a ser tu presente y futuro cariño recuerda que va a venir una persona con esa mano amiga sincera y de corazón y que de esta persona puedes esperar una conexión amorosa pero es alguien que viene por parte del universo número 25 es un número 7 número 34 es un número 7 y en el medio un número 3 para que logres crear una vida diferente a la que has logrado hasta ahora a la que has tenido hasta ahora ay mi querido Scorpio que emoción he cogido contigo madre mía yo creo que aquí voy a parar para relajarme un poco porque estoy súper emocionada siento que tú te vas a sentir igual cariño espero que te haya gustado esta lectura ha sido una de las más fuertes y potentes que he hecho sobre lo que te va a estar trayendo esta luna nueva y este bueno es que entra también entró Mercurio en directo así que cambios vienen sí que sí mi amor espero que te haya gustado muchísimo esta lectura porfa pónmelo en los comentarios si no ves esto todavía ahora me lo pones después cuando te suceda porque sé que esto viene este cambio viene vas al vídeo y me lo escribes para saber ¿vale? nada un abrazo grande millones de bendiciones y te espero en una próxima lectura chao y te espero en una próxima lectura